a quien le tengo aquí ya por fin se les hizo poder verlas miren anda comiendo una ciruela y tomando café y eso es lo más raro del mundo ha sido con dulce y amargo ha sido la desgracia qué combinación bueno chicas miren aquí anda la churnia lavando pasó a saludarme nosotros vamos a empezar a grabar blog el día de hoy le digo bueno ya que te agarré de buenas y peinadas que la salud es saludar a mis amores como están aquí miren cómo va el jean de la churnia anda bien si no si te vestido delgadita todavía y yo me veo six la churnia la bien fit con su ejercicio anda abandonado por la rodilla pero ya así que yo les comentaba a ellas que vos estabas mala de una rodilla o sea dentro de lo que cabe bien pero mira que todavía tengo un chame rodilla pero voy al fin pero no hago no estoy necesitando mi pierna ni nada solo los brazos y el sick pack pero el six pero fíjate que alguien me dijo que te pusieras en la pomada de a arnica algo así pero a mí me cae muy bien ya les voy a enseñar la cremita fíjense que a mí yo soy muy fácil de agarrar aire y yo soy tremenda para agarrar calambres amanezco con calambres en un área del cuerpo diferente pero no esa pomada y también me cae buena y yo le compré una la churnia para ver si le cae bien pero se quite la poniendo a lo mejor vamos a hacer tamalitos de los de frijoles a la churnia le encantaron le encantaba bien rico si también buenísimo hoy vamos a hacer de lotes como estallado me lo comí el que los tamalitos de lote con huevo estrellado los de frijoles así sí sí así los de frijoles es que yo ando aquí media perdida miren estoy editando este vídeo para que ustedes lo vean todavía pero la computadora me está dando problemas tengo tres horas casi tratando de exportar ese vídeo y no puedo y ya que vino aquí la churnis pues no lavando un calor horrible ya viene otoño vas a decorar ya ahorita que la ponga yo le entra la animación de una vez como está apagada ahorita dice que no pero ya no más pongo la mía y ahí se anima jajaja eso es lo más triste que yo creo que ya no voy a ver ni los vídeos ni voy a bajar de esta caja por favor ajá sí que no me va a ver los vídeos como no como quiera la va a ver en persona jajaja no es verdad me pongo deprimida cuando después de que veo la decoración de esta burra se deprime me entra la depresión porque ya lo que veo allá en mi casa ya no me gusta ya veo el baño horrible veo la sal horrible veo los coges de horrible que quiero nuevo y el otoño que dura poquito así que está las vidrias tienes que ponerte pilas bueno chicas aquí se las presenté un ratito vamos a chismear nosotros y nos vemos en el próximo vídeo así el siguiente ya le pedimos la ropa la churnia para que para que modele enseñe el six packs y yo el ley paco que yo estoy media gordista pero contento le rebosan contentísima se me bajó a la barriga la contentura le rebosan la felicidad amiga jajaja ya vieron a la churnia bueno para todas aquellas que andaban preguntando more donde esta la churnia que no sale que ese día que no se que hay que more ahí está ahí está para que vean que está bien lo que pasa que siempre les he mencionado que a ella no le gusta grabar ella no se va a parar a hablar aquí ahora una cámara un ratitico y ya ya eso es eso es más que suficiente para ella por eso cuando grabo vídeos holy chin casi siempre pues la pongo al final porque la mayor parte de trabajo pues me la llevo yo y ella no más baja model y así como termina así mismito se va para arriba les quiero mostrar chicas hace mucho que me estaban preguntando donde yo había comprado los agarraderos de las cortinas que tengo en la habitación esos son de una 99 pero en sheen ustedes pueden encontrar maravillas les voy a mostrar estoy ordenando cuatro que son para la decoración de ahora de otoño o para cualquier temporada también les sirven para las toallas y ordené un cojín para la cama se los voy a mostrar y nosotros no estamos seguros si hacer o no hacer los tamales o ponernos a hacer otras cosas que tenemos pendiente pues para el día de hoy miren que chulos chicas me costaron nada más dos dólares cada uno estuve ordenando cuatro que los quiero para las cortinas de del cuarto porque nada más tengo dos de perlitas pero eso se los voy a pasar a la niña para allá para para su cuarto yo compré estos miren qué lindos estiran bastantes así que si la cortina es gruesa les van a quedar perfectamente y tiene este detalle aquí de estas hojitas en color dorado hermosos también les pueden funcionar para las toallas de los baños chicas si ustedes quieren darle un look diferente miren qué hermosidad dos dólares chicas súper económico si les interesa les voy a dejar el link en la descripción del vídeo recuerden que pueden utilizar mi cupón yo soy karen 15 esto yo lo estuve comprando miren ahí mismo compré estos que son los anillos para poder utilizarlos en la mesa miren qué hermoso ahora de octubre traen esta hojita también el paquete muy económico con un set de seis estos los compré yo los pedí hace como dos semanas miren qué lindos tienen esa hojita así me costaron como seis dólares chicas el paquete de sí de seis pero hermosos para qué más perfectos económicos y bonitos y también me ordené este cojincito que lo quiero para la cama en la cama yo voy a estar utilizando un color como morado oscuro como este que ven aquí pero más oscuro entonces me ordené este cojín hermoso miren qué lindo tiene la calabaza en color naranja es en verde también y tiene esas hojas en color berenjena color morado este yo lo voy a estar utilizando en la cama porque la combinación de colores va a ser ese morado con esos toquecitos bien poquititos de naranja este solo me costó como tres dólares este porro chicas les voy a dejar los enlaces por si les interesa también quiero decirles chicas que ya mi corazón estuvo colocando la televisión en en la pared obviamente no la íbamos a dejar ahí porque quedaba como que justo a la mesita y pues como aquí hay no hay aquí no hay niños que andan corriendo y así al menos esa noche pues no peligraba no corría peligro pero ya la subimos a la pared miren por aquí anda hola buenas tardes yo les bendiga y si ya quedó la tele en la pared tranquila espectacular si chicas perece que se le cayó el micrófono a la cámara se le desmadró voy a colocar se le desmadró ay 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 que anda haciendo amor cuénteles enloqueando aquí bueno vamos a cambiar la repisa de la el área de café la vamos a cambiar por esta vamos a pintar los espejitos del área del comedor es lo que vamos a hacer hoy tenemos pensado hacer otras cositas pero ya que sirva para otro vídeo estos son los espejos que vamos a estar pintando yo como que ya me cansé del blanco chicas y quiero darle como que otros otros tonos a la casa y tenemos una pinturita bueno esta en no la otra mi amor tengo esta también pero la otra que es como más gordito el botecito dejen ver donde la puse porque yo ando pinto aquí pinto allá y después ni me acuerdo donde guardo las cosas esta es la pintura que vamos a utilizar para poder pintar esos espejos de blanco adorado el cambio va a ser drástico pero yo sé que se van a ver súper más bonitos y esta pinturita es de amazon solo cuesta como seis dólares y es buenísima chicas yo se las recomendé en un vídeo haul donde les grabé los favoritos y de este lado en lo que mi corazón busca ya la repisa le voy a mostrar la sala miren cómo nos quedó la televisión chicas hermosa me preguntaron cómo se ponen esos cuadros así en la pared así como usted busca mis vídeos ponga fondos para tv o background para tv o art para tv y les van a salir y ustedes los ponen a reproducir de la misma forma como reproducen los vídeos hay muchísimos hermosos chimeneas el que a ustedes les guste miren qué bonita nos quedó lo único es que no vamos a poder estar ocultando ese cable porque tendríamos que romper la pared y creo que no es necesario no es no es para tanto como diría mi mamá y el alto que dejamos es un alto bastante como que bueno por si de aquí a diciembre compramos lo que es la chimenea chicas tiene cocas más de 65 de de alto y yo quiero una chimenea aproximadamente de 36 a 40 o sea que está el espacio perfecto mientras lo vamos a dejar así porque yo creo que de aquí a navidad nos vamos a dar ese gustito si dios así nos lo permite y miren no se preocupen que ya la televisión no corre peligro a mí me encanta chicas como se ve y ya pronto pronto vamos a estar decorando aquella lámpara que está allá voy a tratar de cambiarlo por un foco un poquito más tenue no la cambio de posición por ahora porque en la sala aquí como pueden ver no hay luz entonces yo intentaba andar esa lámpara de arriba abajo por toda la casa pero no sé qué es lo que tiene que cuando la cambio de posición la sala se ve súper oscura me está llamando miren que tiene la chica abandonadas anda en la cocinación que anda haciendo de bueno voy a hacer supuestamente si una carne entomatada es primera vez así que me vale si me queda mal porque es primera vez ah bueno pues ah bueno ahorita ahorita le marco en un minutito voy a despedir el vídeo listo la quiero mucho yo también bye bye esa es la profe que ella siempre me anda llamando entonces como les iba mencionando chicas es un poco difícil para mí mover esa lámpara porque entonces la sala me queda súper oscura miren aquí yo le había bajado lo que es la luz a la cámara y aquí ya se ve mucho más clarito ya estamos listos casi para decorar esta casa también andamos en mente que queremos pintar chicas ya yo me cansé del blanco en la casa quiero darle un tono más o menos como el que tiene el cuarto quizás uno o dos más bajitos de ese grisecito a todo el apartamento para que se vea diferente ya tengo como que ganas de respirar de sentir que la casa es nueva ya no quiero blanco ese tono gris entre azulito y gris es un gris hermoso chicas aparte de eso en los vídeos se ve bastante bonito así que no no me perjudica yo no puedo pintar de otros colores porque se miraría muy oscuro no encuentro los tornillos amor es que nosotros lo guardamos esta repisa que ven aquí miren por cierto le gusta mi camisa esa fue holguita que se fue de vacaciones a república dominicana y me trajo esta camisa con cariño y mira hola aquí la ando puesta muchas gracias voy a quitar por ahora chicas al menos por esta temporada de otoño las repisitas del área del café para darle paso a esta repisa blanca preciosa que tengo por aquí que yo la había comprado no sé si lo recuerdan para el baño pero en el baño me quedaba como que muy era muy ancha y el baño es muy angostito entonces no me sirvió para allá y como está ya abandonada y ya esta ya la tengo ya como creo que ya la he usado un año porque la navidad pasada también la tenía antes del otoño ya bueno un año porque fue en otoño del año pasado que la compré entonces se vale vamos a poner esta para que esta área de café ahora pues luzca un poquito diferente los pequeños cambios siempre hacen la diferencia chicas y como esas son cositas que cambian en cualquier rinconcito no hay ningún problema y con mi corazón aquí que es bueno poniendo cuadros repisas pintando y de todo pues muchísimo más fácil lo malo que guardamos los tornillos y ahora no me acuerdo donde los pusimos nos te abre la bolsita no ah ya bien lo bueno es que nada más están estos aquí no son eso no estos son para fijar la base de la pared oh déjeme la base es que esta repisa chicas me gusta porque son unas repisas que no esto va pegado en la pared así así entonces la repisa no lleva ningún soporte queda así como la ven así por eso me gusta esta estas repisas así porque no tienen como que un soporte en la parte de abajo lucen bastante bonitas en cualquier lugar de su casa en el que ustedes la quieran poner se ve voy a sustituir esa por estas chicas por un tiempo al menos por esta temporada de otoño sea un caso pues la volvemos a poner esta en navidad ya los ojitos quedan ahí marcados aunque mi corazón los tape ya más o menos uno sabe dónde va si queremos volver a poner esa misma esa repisa es de amazon y trae tres tablitas y si ustedes se preguntan por qué yo tengo tantos canisteres que ahí guardo de todo harina chocolate café café y un poquito de todo entonces hay veces que las decoraciones no son lujo son necesidad o sea que no sólo es para que se vea así bonito sino que también uno necesita utilizar su casa y sus cosas por eso tengo canister ahí porque todos están llenos a veces las decoraciones chicas pues uno pone lo que realmente uno va a necesitar porque yo he visto unas decoraciones hermosas de revista pero yo pienso que sólo son para los vídeos bueno según yo o al menos que vive una persona sola en su casa sin niños y sin todo eso porque son demasiado lindos a de revista pero una casa habitable donde se cocine todos los días donde hay gan niños es imposible prácticamente bueno según yo tener una decoración tan así a veces tan 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 elegante tan divina tan de revista porque o sea al menos que no cocine en diario porque por más limpia que usted sea o por más siempre chicas cuando hay muchos niños bueno yo tengo una pero yo me imagino que cuando hay muchos niños mantener una casa así decorada con tanta decoración por aquí por allá por aquí por allá ha de ser un poco difícil a mí más o menos a veces me pongo media vaga por eso yo ahora pongo bien poquito porque hay a la hora de limpiar también es otro toño no es que uno se hará gan sino que vivir toda la vida estresado uno cada estación del año por andar quitando decoraciones este a veces uno no quieren limpiar porque todo eso se llena de polvo no sé de dónde entra tanto polvo en estos apartamentos pero aunque uno tenga las ventanas cerradas todo el tiempo díganme si a ustedes les pasa eso o es nada más a mí que yo no sé por dónde entre el polvo pero todo el tiempo usted limpia hoy ya mañana pasa la mano y ya otra vez hay polvo entonces entre menos pésperes más fácil la chambeación ya amor por fin ya mami tengo todo ready vamos a ver cómo se ve cómo crees que se va a ver chula si yo por lo menos quiero ver cómo se ve chula y cuando yo espero que me guste y cuando tú estés haciendo un café pues la vas a adornar más mi amor ah bueno si esta temporada creo que voy a dejar estos mismos blancos o voy a poner tengo otros que son como cafecitos chicas como color beige a ver por cuáles me decido esta vez en poner le quito esto no pues no esto pero si quieres vamos a quitarlo porque peligra jajaja que quieres decir ah que quieres decir que estoy destruyendo no porque cualquier cosita un accidente que fue lo que yo dije jajaja que fue lo que yo dije jajaja que que si qué jajaja que sabia eres mi amor jajaja si ves jajaja 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 Espero que no hayas grabado mi cara de susto. Se le desmadró todo hasta el alma. Ay, mi hijo. El alma ya se regeneró. Bueno, la verdad es que todo fue plateado. ¿El qué? ¿El azotón? Ay, mi madre. Miren, se salvaron mis tacitas. Miren, por un pelito. Ay, Dios mío, Dios mío. A lo mejor a ustedes se asustaron, o sea, esto hubiera caído de una vez en segundos. Entonces, mi amor. Entonces. Está para aquí, los hoyitos. Ajá, pero primero ponga la repisa, digo yo, para ver la altura, ¿no? Ya no se me ve la cara de susto. No. Menos mal. A esa altura está bien. Abajo del toma. Conectalo. ¿Abajo del toma? No, abajo. Primero conecta el toma porque a veces no. ¿Cómo? Ah, no, si queda de frente, ¿verdad? Queda para afuera. Ajá, pero como quiera tiene que ser a esa medida. Al nivel de donde está el... Ajá, ahí. Al nivel de donde está el tomacorriente. Estos son los otros que tengo para el área del café. Estos utilicé el año pasado, chicas. Y me encantan porque son en un tono beige, así en esos colores bonitos que uno utiliza en otoño. Y la tapa también es muy buena. Es de madera. Ya saben que yo estoy mezclando la madera en el área del café y también en la cocina. Entonces creo que sí, me voy a ir por estos. Amador ya puso el primer tornillo. Y miren, ya casi, casi nos va a quedar instalada la repisa. Ese... Ese cosa del tomacorriente, amor, yo no lo pude, nunca lo pude mover. ¿Este? Sí, porque lo instalaron de esa manera como... Este se ve chueco. Ajá, todo chueco. ¿Quieres que se lo componga? Pero no sé si se puede. Parece que yo una vez lo saqué y no, no pude. Bueno, metiendo tornillos. Trae sus orificios. Entonces estos los vamos a meter en estos tubitos. La parte de abajo trae para fijar también la tabla. Acá trae los hoyitos. Aquí igual se le mete unos tornillos como de una pulgada. Chiquitito. Para fijarla y que no... Aunque ni es ni necesario, amor, porque ese tubo hasta adentro, ¿cómo se va a salir de ahí? La repisa. Bueno, yo como... Como no sé, ¿verdad? Yo acabo de decir que qué accidente podía ocurrir en mí. Y que... Ah, sí. Que me desmadrastes la... Amor. Se desmadró solo. ¡Ay, sí, allá! Se desmadró solo. Mami, ya que yo no sabía que esa repisa era. Sí, amor, es que solo tiene... Va individual. Usted pensó que era una sola, ¿verdad? Pero no, es como que va individual. No sé que era una sola pieza, pero... Pero no. ¡Uy! Ahora sí. Miren, chicas. Ahora me va a quedar diferente el área del café. A mí me encantan los cambios. Aunque sean chiquititos, pero me hacen feliz. A ver, don Nivel. Nivelito. A ver. A ver, para atrás. Ahí está la gota, mira. Ah, sí, sí. Está bien nivelado. Ah, bueno. Estamos listísimos. Entonces. Una vez voy a checar si se puede mover la tapa. Porque usted tiene ojos de nivel y la ve chueca. Bueno, no la tapa, la repisa. Yo todo lo veo chueco. A ver si se puede. Quizás pegada, mi amor, porque está como... Es que vean, chicas, que la... Parece que está... La diseñaron mal desde el principio. Que en estos apartamentos hacen unos trabajos a veces. Pero no, John. Díjala, si mejoramos. Ah, no, pues sí. Sí se pudo. Sí se pudo. Ahora vamos a tener que pintar. Sí, hay pintura blanca. Esta parte, porque como lo alineé. La parte donde estaba... Ajá, estaba así. Sin pintura. Pero estaba malo desde adentro. ¿Verdad? Esto estaba caído. Los tornillos que tiene por dentro están flojos. Por la razón de que si se aprietan, los contactos los sube hacia adentro. Entonces, están un poco flojos. Ya nada más era cuestión de aposar la tapa, enderezarla y apretarla en esa posición. Ajá, ok. Y así fue como quedó, chicas. La repisa y la decoración. Bueno, esos hoyitos los vamos a tapar y le vamos a dar la manito de pintura para que quede todo nítido. Y en lo que terminamos allá, vamos a poner musiquita aquí en la sala. Les voy a recordar cuando limpiamos ya días. Vean nomás. Muchas me han estado preguntando que cuándo les voy a grabar un video limpiando. Miren esa gente cómo baila de chulo. Yo siempre pongo ese video, chicas. Me fascina, me da energía. Me da ganas de vivir. Me encanta ver a esa gente ahí en una plaza. Vean. Bailando señor, miren. Eso creo que es en Chihuahua. Vean nomás. Y solo para mi alma, las cosas muy raras. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Vean cómo disfrutan la vida sencillo. No se necesita tanto para ser feliz. Le voy a sacar a bailar a mi corazón. Amor, ¿no quieres bailar? A ver, báilale. Solito. Báilale. Solito. Ahí andamos secando ropa, chicas. A ver, báilale. Y llévate el paraguas por si llueve. No, si baila, si baila, si baila. Le metí los dos rodillos. Ah, para asegurarla. Queda bastante firme. Ah, ok. Ok, ya veis. Ahora voy a echarle campado a estos rodillos. Y lijar. Una vez que seque, lijar. Y ya para dar la pasadita de pintura. Esa es la ventaja de tener esa pastita, ¿verdad amor? Sí, se llama campado. Ya casi no hay y se nos está secando un poquito, pero todavía no sirve para lo que estamos haciendo. Sí, ya con eso no quedan señas de que habían oídos en la pared. Eso se pone, se seca y se lija. Este es un paletín de los que se ocupan para aplicar el coquín o silicona a las ventanas o en las partes. O para alisar los pasteles. A la orilla para alisar los pasteles. Yo las voy a ocupar. Cuéntame. Puedo utilizar una espátula también. Ah, claro. Sabes tú muy bien que yo estoy convencido. De que tú no puedes aunque intentes olvidarle. Vean ahí, ya está lijando, chicas. Como esos hoyitos son chiquititos, ¿verdad amor? Ligerito están. Sí, se seca rápido. Sí, se seca rápido porque lo que lleva es poquito. Como pueden ver en la parte de acá arriba ya ni se nota como es una pasta blanca. Aquí había un hoyo, acá había otros, aquí otros, acá otros. Y estos son los que todavía no licen, estos que se ven así como oscuritos, quiere decir que todavía no secan bien. Este ya está bien seco aquí. Sí, se secan rápido esos. Este es blanco, aquí ya también está seco. Y ahí a uno si tiene pintura ya le pasa una brocha y ya, ya queda listo. En lo que mi corazón termina ahí, yo voy a ir, chicas, abriendo este queso. Miren, compramos el queso así, es muy delicioso. Este es parecido al quesillo de allá de Honduras. Y lo compramos así, lo dividimos en bolsita para poder meterlo a la nevera. Y de ahí vamos sacando más o menos el que vamos a utilizar. Me salieron nueve bolsitas de toda la bola de queso. Este queso es de Oaxaca, chicos. ¿Cómo le llaman ustedes, amor? Queso de hebra. Queso de hebra, es deliciosísimo. Y miren que nosotros compramos en una tienda mexicana, ¿verdad, amor? Y nos cobraron 12 dólares la libra. La libra. La libra. Yo creo que era la mitad de esto. Sí, y 12 dólares. Y esta bolota de queso nos costó 40 dólares. Pero miren, chicas, sale bastante. Entonces yo dejo dos abajo en la nevera y las demás las frizo para irla sacando una por una. Cuando tenemos antojito de comer algo así como rapidito. Y por aquí ya le dio la manita de pintura. Estamos esperando que se seque, chicas. El resultado final se los voy a mostrar pues en el video de la decoración. Y tampoco terminamos los espejos. Ni empezamos la pintada hoy porque ya es tarde. Van a ser las... Son las 8. Y en lo que ya nos bañamos y todo eso. Mañana lo haremos primero. Dios, como quiera ustedes. Eso lo van a ver también en la decoración del comedor. Nos vamos a despedir aquí porque ya nosotros no vamos a hacer nada más por hoy. ¿Verdad amor? Yo creo que sí. Ya, yo me quité la gana de saber cómo iba a quedar la repisa en el área del café. Y me encantó. Vamos a esperar que se seque la pintura. Y transformar otra vez esta cocina con esos colores de otoño. Gracias por acompañarnos en esta tardecita. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Dios las bendiga. Dios los bendiga. Chao. Bye. Chao. Chao.